COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOV, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOV. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. El presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada, abogado Carlos Núñez Agüero, acompañado de los directivos y socios de la cooperativa, se unió a los demás peregrinantes que llegaron junto a la Virgen de Gacupé, como todos los años. Siguiendo las rutinas del presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada, la encontramos aquí en la ciudad de Gacupé, justamente para iniciar esa famosa recorrida para llegar cerca de la Virgencita de Gacupé, justamente en un día muy importante en nuestro país, la Fiesta Mariana, 8 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Muy bien, muchas gracias, Blanca. Un saludo muy especial para tu distinguida teleaudiencia. Muchísimas gracias para Descubriendo el País, que es un programa visto a nivel país, a nivel mundial. Por esto estoy muy contento, porque una vez más Dios nos da esa bendición para poder caminar junto a la Virgencita de Gacupé y también hacer entrega de agua a los peligreses. Hasta el último día del 8 de diciembre, cuando termina la fiesta, algunos que hay mí, algunos que otros, José Mila, y por eso yo siempre, 14 años bajo mi presidencia, con los directivos, con todos los miembros del comité y funcionarios, trabajamos, el 5, el 6, el 7 y el 8, trabajamos acá en Gacupé repartiendo agua, aunque sea Pancho Mí, un miembros del comité, y siempre a mí eso me motiva y recibo la bendición de la Virgencita, y ahora por eso estamos haciendo esta caminata, por agradecimiento, porque siempre bendice nuestra cooperativa 8 de marzo, que cada día está mucho, pero mucho mejor económicamente y social, solidaridad, gracias a Dios, por eso Blanca, una vez más, mi agradecimiento. Presidente, ¿puedes hablarnos acerca del proyecto que se ha realizado este año 2022 bajo su presidencia? Bueno, gracias a nosotros, Blanca, lo que habíamos presupuestado, porque el presupuesto se aprueba una sola vez al año, cuando se hace la Asamblea General Ordinaria, y ahí hemos cumplido a rajatabla todos los que hemos presupuestado, y el 90% siempre va a la asistencia social, a la asistencia solidaria, educación y deporte, ¿verdad? Nosotros justamente habíamos presupuestado para el sorteo de fin de año, en donde estamos sorteando 87 premios, consistente, primer premio, un automóvil cero kilómetro, de la fabricación 2022, de modelo ya 2023, y segundo premio, misma cosa, otro automóvil cero kilómetro, modelo, modelo, fabricación 2022, y modelo 2023. Después, 85 premios, consistente, en heladera, freezer, biciculer, y otro premio importantísimo, que es para que los asociados puedan ponerse con sus obligaciones al día. Algunas veces, algunos tienen un poco atrasado su aporte, otros tienen un poquito atrasado su pequeña cuota, o grandes cuotas, quienes están al día con sus obligaciones, tienen el derecho de participar a ese sorteo. Y vamos a habilitar hasta el 14 de diciembre, para que puedan ponerse al día con sus obligaciones, y para que tengan derecho a asistir a ese sorteo. También, a quienes no puedan estar al día con sus obligaciones, puede ir a asistir el 16 de diciembre, a partir de las 8 y media de la mañana, en la sede social, que vamos a habilitar los tres salones, más el quincho, con pantalla gigante, para asistir a ese gran sorteo, que vamos a estar haciendo el 16 de diciembre. Llegamos al final de otra propuesta más, de ese Paraguay que debemos de conocer. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes, y les esperamos, como siempre, el próximo domingo. Y feliz inicio de semana para todas las familias.